Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro episodio de Saúl de tu Cocina. Hoy vamos a preparar un rico, delicioso cocido de patica o patita de vaca. Súper fácil de hacer y delicioso también. Saludos para Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Ella me pidió que hiciera esta rica, deliciosa receta. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Así que comencemos con la receta. Para empezar, aquí tenemos las paticas o patitas de vaca. Las compré ya cortadas. La cantidad depende de ti. Lo primero que hacemos es lavarlas. Las lave con agua, limón, naranja agria, vinagre y sal. Las pueden lavar a su gusto. Y por último, las enjuagamos nuevamente con agua. Luego las sazonamos. Les voy a dejar la lista detallada con los ingredientes y las medidas exactas. Aquí abajo, como siempre, en la casilla de información. Las sazones con adobo, pimienta molida, ajo, cebolla en polvo, sofrito, sazón en líquido, en fin. Todo eso va a estar aquí abajo, como les dije, en la casilla de información. También le agregué cilantro fresco, cebolla, apio, pimiento verde o ají verde. Las voy a ablandar en una olla de presión. Se toma más o menos de 30 a 35 minutos. Le voy a agregar agua, por supuesto. Las pueden ablandar en una olla normal. Solamente les digo que se va a tomar un poquito más de tiempo. Las van chequeando. Así que continuamos. Por aquí están nuestros víveres blancos. Por aquí tenemos dos papas o al gusto. También tenemos una yuca o al gusto. Todo es al gusto, mi gente. Por aquí tenemos yautía blanca. También utilicé yautía blanca pequeña. Esta que ven aquí, conocida como yautía coco. Por aquí tenemos esta yautía, que tiene pintas rosadas. Es opcional. También tenemos un ñame. Aquí lo pueden observar. Vamos a utilizar también aoyama. Aparte de sabor, le da un buen color a nuestro cocido. Opcionalmente, aquí tengo cebolla, pimiento, guají verde, apio, ajo y cilantro. Aquí están los cubitos de pollo o cubito vegetal. Pueden utilizar también sal o adobo al gusto. O una combinación. Todo es al gusto y opcional. Así lucen nuestras paticas o patitas de vaca, luego de 30 o 35 minutos, en la olla de presión. Así que comencemos. Con el fuego medio-alto, agregamos una taza de líquido del caldo donde hirvieron nuestras patitas. O en vez de esa taza, pueden agregar dos cucharadas de aceite. Si gustan, es opcional. Agregamos las especias. En este momento pueden agregar los cubitos de pollo, cubitos vegetal, adobo o sal al gusto. O una combinación de lo que quieran. En este momento agregamos mitad de la cantidad de las patas de vaca que hirvimos. Y el resto lo reservamos para el final. Agregamos suficiente agua. Y mientras hirve, vamos a pelar los víveres. Los cortamos y los enjuagamos. Aquí están. Y cuando empiece a hervir, los agregamos. Después de un momento, van a notar que las patitas de vaca van a soltar su propia grasa. Se la retiran como pueden apreciar porque no queremos un cocido grasoso. De igual manera, cuando las ollamas estén blandas, retiramos una parte de ellas. Las majamos con un tenedor y nuevamente las agregamos a nuestro cocido. Aparte de sabor, como les dije, le va a dar un buen color. Movemos ocasionalmente. Y es opcional, pero le pueden remover las especias si gustan. A mí me gusta hacerlo. Así que es opcional. Ya han pasado más o menos 30 minutos. Ya los víveres están blandos. Agregamos el resto de las patas de vaca que reservamos al principio. Mezclamos un poquito y ya es cuestión de que tome consistencia y se espese un poco. Probamos. Y si le hace falta un poco más de sal, adobo o cubito de pollo o vegetal, le agregamos. No lo dejen espesar mucho porque se va a seguir espesando, pero más o menos que nos quede así. Miren que rico se ve. Lo pueden acompañar con arroz blanco, aguacate, con limón, con lo que gusten. Así que buen provecho. Mi gente, ¿qué les pareció esta rica, deliciosa, fácil receta? La tienen que hacer. Si les gustó no olviden darle a me gusta, compartan este video. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete por aquí, hinchando mi carita. Y por aquí te voy a dejar más recetas para que si la disfrutes en familia. Recetas deliciosas, sencillas y fáciles como esta. Y nos vemos en la próxima receta. Adiós.